Más años al helicóptero, lo que vieron más años a quien quieran poner. El mejor jugador o el jugador que ha cautivado y ha provocado más emociones en el Mario Ortega, para mí se llama Anderson Hernández. No. No. Espérese. Para él. Para mí. Para mí. Para él. Yo nunca, en ningún baloncesto que he ido, he visto Liga de las Américas. LNB. He visto Ditrital. He visto Abasaca. He visto todos los torneitos por aquí regionales. He visto el torneo barrial, el torneo superior de aquí. Y no he visto lo que sucedía cuando Anderson Hernández tenía la pelota en la mano. Y no vio a Feli Acosta el helicóptero jugando. No le hacían. Lo vi jugar. Lo vi jugar. Y no le hacían lo que le hacían a Anderson. Pero cuando usted lo vio jugar, hermano, entonces usted no tiene la edad que dice. ¿Cómo? ¿Cómo que no? No tiene la edad. ¿Es qué año se retiró a Feli Acosta? Feli Acosta jugó su último año en el año 2001. Exactamente. Entonces, en el año 2000, ¿cuánto se tenía? En el año 2000, no. ¿Cuántos años usted tenía en el 2001? Le voy a decir quién me lleva a mí. Pero no me diga quién me lleva. ¿Cuántos años tenía Yendi Aracena en el 2001? Se le va a caer la cara de la bro. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿13 años? ¿13? ¿13 cumplido para 14? Si tú tenías 13 años en el último año de Feli Acosta, no me puede venir a decir aquí. ¿No tenías 15 o no? Que es lo mismo. ¿De 86? Todavía, sí. ¿Y yo para 15? 14 años. 14 años. Pero perdón, todavía con 14, en su último año, es como que, por ejemplo. Pero déjame terminar. No, 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 déjame terminar. Mi hijo. Déjame terminar lo que te voy a decir. Mi hijo vio los últimos dos años de David Díaz. Y me dice en días pasados, papi, pero yo que oigo todo el mundo hablar de lo que era David. Y yo no vi eso, digo sencillo, porque tú viste sus últimos dos años. Exacto. Déjame explicar. Si usted hubiese visto la cúpula de Feli Acosta, el helicóptero, no dice eso. Pero, profesor, usted es testigo de que cuando Anderson Hernández tenía la pelota en la línea de triples, se paraba la grada de San Martín completa y también la del Duarte. Eso no sucedía con Feli Acosta. Pero, por Dios, hermano, ¿cómo usted me va a decir que no me iré? No sucedía, porque no lo vi. No lo vi. Vamos en un corte comercial.